Luego que este medio presentara la denuncia hecha por la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela Ángel Marte Rosa de la Comunidad de Madeja, que carece del servicio de agua potable para saciar sus necesidades, el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, dijo que el problema debe de ser resuelto. Vamos a hacer un levantamiento en el transcurso del día de hoy, o de esta semana, para nosotros enterarnos de cuál es la realidad que tiene esa escuela. Se pueden contar de que nosotros vamos a intervenir. No es verdad que podemos darnos el lujo de que un centro educativo esté sufriendo de agua cuando puede haber soluciones. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.